Hola que tal, andas en la búsqueda de conocimientos que te ayuden a mejorar tus habilidades, tus destrezas, tus competencias en la elaboración de piezas mecánicas. En este video te estaré mostrando cómo elaborar una pieza llamada cruceta. Te estaré explicando paso a paso desde cómo hacer un correcto análisis de esta pieza, pasando por la forma de hacer los cálculos de escala y un correcto acotado. Asimismo te estaré dando instrucciones, especificaciones y recomendaciones para lograr elaborar planos y piezas mecánicas de excelente calidad. Si te interesa el tema y quieres conseguir la respuesta a este interrogante, mira este video. Sígueme, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Miguel Chirín y estoy aquí para ayudarte a que aprendas a elaborar planos y diseño de ingeniería, desde los conceptos más básicos hasta los conceptos más complejos. Para eso estoy, para ayudarte. Continuamos con esta serie de videos que trata sobre la pieza llamada cruceta. Esta es la pieza que estamos elaborando, la cruceta. Estamos en este video y en esta oportunidad vamos a comenzar elaborando los cálculos de los márgenes. ¿Cómo vamos a hacer los márgenes? Bueno, como es una pieza, que como les había mostrado en el video anterior, vamos a tener un dibujo, dos dibujos, y vamos a tener, por tanto, aquí pudiéramos colocar, aquí vamos a tener un margen, voy a llamarlo un margen vertical uno, un margen vertical dos entre las dos piezas y vamos a llamar un margen vertical tres entre la pieza y el margen inferior. Entonces, si lo viéramos aquí, en este dibujito que yo les había hecho previamente, tendríamos un margen vertical entre el borde del formato y la pieza, otro margen entre las dos piezas y otro margen entre la última pieza y el cajetín. Igualmente, tendríamos dos margen horizontales, uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho. Entonces, este es el margen horizontal uno y margen horizontal dos. Como tenemos tres márgenes verticales, vamos a ver, margen vertical uno, margen vertical dos y margen vertical tres. Como tenemos tres margens verticales, bueno, tenemos que dividirlo entre tres y en el caso del horizontal, como solo hay dos, lo vamos a dividir entre dos. ¿Qué vamos a dividir? Ya lo vamos a ver, lo que nos queda para dibujar. Entonces, ¿cómo vamos a proceder a hacer los cálculos de margen? Los cálculos de margen simplemente, yo tengo para dibujar, tal como lo he hecho verticalmente, tengo 249 milímetros. O sea, para elaborar mi dibujo, tengo este espacio desde aquí hasta acá, tengo 249 milímetros. Entonces, ese dibujo le voy a restar lo que me va a ocupar este espacio de este dibujo y este espacio del siguiente dibujo. Este y este. Cuando yo le reste a ese espacio total de 249, me va a quedar estos tres margen. Como son tres, lo dividí entre tres. Bueno, vamos a hacer el cálculo analítico para que lo podamos ver. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, vamos a llamarlo margen vertical. El margen vertical va a ser igual a 249 menos, ¿cuánto me ocupa mi dibujo verticalmente? Por acá me ocupa 79 y por acá ocupa 48 milímetros. Entonces, sería menos 79 por un lado, menos el otro dibujo que son 48. Y como son tres márgenes, lo voy a dividir entre tres. Ese es el procedimiento. Entonces, ¿cómo me quedaría? Bueno, buscamos nuestra calculadora. 249 menos 79 menos 48. Eso me da 122. 122 milímetros. Entre 3. Lo divido ahora entre 3 y eso me da 40.66. Entonces, este valor es mayor a 30 milímetros. Recuerden que siempre en lo posible, la norma nos dice que los márgenes deben ser superiores a 30 milímetros. ¿Para qué? Para efectos reacotados. Y lo podamos ver en este margen vertical. Aquí no tenemos cota entre las dos piezas, pero aquí tenemos una. Pero fíjense en el caso de la parte inferior. Tenemos tres cotas. Y las cotas me dicen que entre... Bueno, hay varias maneras de acotar. Yo prefiero entre la primera... Entre la línea de la pieza, la línea objeto de la pieza, y la primera cota, yo prefiero dejar 10 milímetros. Que es lo que yo recomiendo. Y entre esta cota y esta, 8 milímetros. Y entre esta cota y esta, 8. Entonces, si la sumamos, 8. Más 8, 16. Más 10, 26. Y aquí van 26 milímetros. Entonces, es por ello, que la norma me dice, no te puede quedar 10, porque no te serviría, no tendrías espacio para acotar. Entonces, lo mínimo que deberías dar es 30 milímetros. Aparte, que si imagínate dos piezas totalmente pegadas, van a aparecer una sola. ¿Ve? Entonces deben tener cierto espacio, cierta holgura entre ellas, para que no estén ni muy separadas, ni muy juntas. Ok. Entonces, ya tenemos el primer margen vertical, es de 40 milímetros. Excelente. Ahora vamos al siguiente margen. Vamos al margen horizontal. El margen horizontal sería, ¿cuánto espacio tengo yo para dibujar horizontalmente? Aquí lo tenemos. 196 milímetros. O sea, desde este margen hasta este margen tengo 196 milímetros. Entonces, ese es el espacio que yo tengo para dibujar, 196 milímetros, menos lo que ocupa mi dibujo horizontalmente. ¿Cuánto ocupa mi dibujo horizontalmente? Aquí lo vemos en el dibujo. Es el mismo ancho, tanto en la vista superior, en la vista frontal, como en la vista superior. Bueno, dependiendo de la norma. Es 79 milímetros. Aquí lo tenemos, 79 milímetros. Y como son dos márgenes, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho, dividimos entre dos. Ya lo habíamos dicho. Aquí lo habíamos colocado. Dos márgenes. Entonces, dividimos entre dos. Traemos la calculadora. 196 milímetros. 196 milímetros menos 79 milímetros. Eso me da 117. Tenemos 117 entre dos. Ahora, vamos aquí, 117 entre dos. Eso me da 58.5 milímetros. Aquí no le coloqué milímetros, pero esto es milímetros. Y esto es mayor a 30 milímetros. Entonces, aquí se cumplió y aquí se cumplió. En ambos casos, cumplimos con lo establecido por la norma. Ahora, ¿para qué calculamos los márgenes? Ya lo hemos explicado otras veces en otros dibujos. Y bueno, y es lo que vamos a proceder en este momento a elaborar. ¿Qué habíamos dicho? Que la idea de los márgenes es para centrar. Ya calculamos la escala. Calculamos los márgenes. Y ahora vamos a centrar. ¿Cómo vamos a centrar? Con estos márgenes. Entonces, vamos a agarrar nuestras escuadras. En este caso, voy a trabajar con las escuadras. Y con estos dos valores. El primer margen me dice que es 46. Voy a trabajar con el entero. 40. Y aquí me dio 8.58. Voy a trabajar con el entero. 58. 40. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde el borde de la pieza, vamos a medir 40 milímetros. Aquí lo tenemos. 40 milímetros. Ahí está. Vamos a marcar ese 40 milímetros ahí. Recuerda que yo los puntos, igual que las líneas de construcción, las estoy haciendo un poquito más oscuras. Para que ustedes los pueden apreciar. Y el margen horizontal me dice que son 58. Entonces, vamos a hacer otro punto ahora. Bueno, vamos a ir paso a paso. ¿Para qué hago ese punto de 40? Bueno, aquí vengo yo y copio mi línea horizontal del formato. Voy a copiarlo por acá. Copio mi línea horizontal del formato. La idea es que todas las líneas deben ser paralelas a nuestro formato. Entonces, ubico mi punto y voy a trazar lo oscuro. Creo que así salió. Ahí está. Más oscuro de lo que vería, pero sí veo que se aprecia en el video. Oye, creo que se ve un poquito claro. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, vamos con el vertical. Este lo voy a hacer un poquito más oscuro. Dice que son 58 milímetros. Horizontalmente. Ahora vamos a medir para acá 58 milímetros. Aquí tenemos 50. Aquí tenemos 55. Y tres rayitas más, 58. Ahí está. Entonces, en 58 milímetros. Entonces, en 58 milímetros. Vamos a trazar una línea vertical. Copiamos aquí. Agarramos nuestra escuadra de 30 por 60, la más larga. Puedo utilizar la otra, porque esto no es tan dibujito, pero no es tan largo. Y trazamos una línea. Aquí está. Que pase por el punto. Voy a hacerlo esto un poquito más oscuro para que lo puedan apreciar mejor. Porque la otra vi que quedó muy clara. Vamos a ver. Ahí está. Esta se ve mucho mejor que la anterior. Entonces. Ahí está nuestro dios. Luego nos dice. La nuestra pieza. La que estamos dibujando. Tiene un ancho de 79 milímetros. ¿Qué vamos a hacer ahora? A partir de acá. Vamos a medir 79 milímetros. Aquí lo tenemos. Aquí tengo 80, 79. Una rayita menos. Aquí tenemos. 79 milímetros. Aquí está. 79. Ahí está el puntito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vuelvo a copiar mi línea. Para trazar una línea paralela. Coloco mi escuadra. Ubico mi punto. Ahí está. Vamos a ubicarlo. Ahí está. Mido bien para que pase por todo el punto. Voy a exagerarlo. Y ahí lo tenemos. Esa línea de construcción tan más oscura que lo debería. Pero bueno. A mí me cuesta porque yo no estoy acostumbrado a hacer líneas de construcción tan oscuras. Entonces. Fíjense. Ya allí el dibujo va cobrando forma. Cómo va a quedar. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos al siguiente. Ya el dibujo va a ser. Se va a dar desde aquí para acá. En este. En estos dos renglones que está nuestro dibujo. Y de aquí para acá. Ahora. ¿Qué nos toca? ¿Cuánto mide la pieza? Este. El primer dibujo 79. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir 79 milímetros. Aquí lo tenemos. Yo aquí aprovecho para que me quede la pieza más precisa. Aline estos punticos con la línea para que quede bien precisa. Entonces. 79. Aquí lo tenemos. 79 milímetros. Luego me dice. Debería considerar. Ahí tenemos. Vamos a agarrar. Vamos a ir paso a paso. Pudiera haber sido otra línea. Pero voy a ir paso a paso. Para que lo vean. Aunque muchas de estas cosas se hacen todo de manera simultánea. Pero para que ustedes vayan viendo paso a paso. Lo que yo les quiero transmitir. Ahí tenemos. Ahí está el punto. Vamos a agarrar esta línea. Que parece más una línea de trazo final que una línea de construcción. Pero bueno. Para efectos dibujos. Ahí está. Dentro de este rectángulo. Va a quedar mi primera pieza. Vamos a la siguiente. El marren vertical. Me dice que es 40. ¿Qué quiere decir? Que yo debo dejar. Entre la siguiente pieza. Vamos acá. 40 milímetros. Vamos a utilizar la estrategia que yo utilizo. Lo alineo aquí para que quede 40. Aquí está. 40. En el 4. 40 milímetros. Volvemos a copiar. Copio mi línea. Y ubico mi punto. Y ahí está. Otra línea allí. Exagerada. 40 milímetros. Ahora. ¿Cuánto ocupa mi dibujo verticalmente? 48 milímetros. 48 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esta línea. Voy ahora a medir. 48 milímetros. Vamos a centrarlo para que quede bien. 48. Aquí está. Dos rellitas antes del 50. Ahí está. Ya tracé mi punto. Vamos a copiar. Copio la línea. Aquí no me va a salir. Ahora sí. Deslizo. Ubico mi punto. Mido que para que me salga bien trazado. Lo exagero. Esta línea que parece más detrás. 12. Fíjense. Dentro de este rectángulo. Está. Mi primer dibujo. O sea. Este dibujo que ustedes ven acá. Va a estar dentro de este rectángulo. Esto es el margen vertical. Y dentro de este rectángulo. Va a estar este dibujo. Entonces. Aquí lo vamos a ponerlo aquí. Para ver si se logra apreciar. No se logra apreciar. De todas maneras. Primer rectángulo. Segundo rectángulo. Aquí lo tenemos. Aquí va a estar. Mi primer dibujo. Y aquí está mi siguiente dibujo. En el siguiente video. Les borraré todas estas líneas. Nada más que les voy a quedar. Les voy a dar los rectángulos. Entonces. Por ahora. Voy a dar este video hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Siguiendo con las recomendaciones finales. Quisiera plantear lo siguiente. Si alguien de la comunidad. Tiene información de interés. Y actualizada. Que la quiera socializar. Bienvenida sea. En mi nombre. Y el de todas las personas. De esta comunidad global. Se lo sabríamos agradecer. De igual manera. Sabré recibir. Sus recomendaciones. Para incorporarlos. En la elaboración. Y edición. De los futuros videos. Por último. Deseo a los estudiantes. Profesores. Y a esta comunidad global. Muchos éxitos. En el dominio. De este lenguaje. Que es el dibujo técnico. Y el dibujo. De ingeniería. Es mi deseo. Que este curso. Contribuya al logro. De este empeño común. Asimismo. Agradezco. Por anticipado. Los comentarios. Críticas. Y proposiciones. Que tengan. Bien. Hacerme llegar. Aprovecho. Para decirles nuevamente. Que se suscriban. A mi canal. Activen. La campanita. De notificaciones. Y compartan. Este video. Con sus compañeros. Sus amigos. Sus colegas. Sus vecinos. Todas las personas. Que le puedan sacar. Un gran provecho. A este curso. Y. A lo que es muy importante. Comenten. Comenten. Dejen sus inquietudes. Sus comentarios. Recomendaciones. Críticas. Todo lo que ustedes crean. Que de una u otra manera. Va a ser constructivo. Para mejorar este canal. Se los sabré agradecer. Bueno. Esto es todo. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias.